Gracias por estar aquí y muy especialmente a Fernando y a Margarita que nos acompañéis en esta rueda de prensa para exponer ante los medios de comunicación lo que va a significar esta edición de la Feria del Libro de Fuenlabrada. Lo que hemos conseguido después de 30 años con poner a la Feria de Fuenlabrada, yo diría que en los primeros lugares de las ferias del libro, del conjunto de las que se celebran en las grandes ciudades españolas. Y tengo que agradecer también profundamente la excelente participación y la amplia participación que hay por los centros educativos de nuestra ciudad, porque en definitiva todo ese trabajo a lo largo del año y que culmina con la Feria del Libro, pues es lo que representa la apuesta que hemos hecho en nuestra ciudad por la cultura en todos sus ámbitos. Se ha programado con mucho cariño por parte de los profesionales de la concejalía esta 30 edición de la Feria y yo estoy convencido que va a haber una amplia participación por parte de los vecinos y vecinas de Fuenlabrada ante la tradicional Feria del Libro que celebramos. Hemos conseguido, por una parte, ser el sexto ayuntamiento de España con menos deuda, equilibrar nuestras cuentas, no tener que ir al plan de proveedores del Gobierno de España para no dar el 5 y pico por ciento a los bancos y, en segundo lugar, ampliar todo lo que llamaríamos derecho local de ciudadanía y, entre ellos, la cultura. Entonces, hemos cuadrado ahí el círculo. Es decir, con las cuentas también saneadas se puede dar prioridades y nosotros hemos dado prioridad a la educación, a la cultura, a los servicios sociales, como bien conocen todas y todos ustedes que nos siguen diariamente. La Feria del Libro de Fuenlabrada progresa en la línea de renovación que emprendimos ya el año pasado y que gana, sobre todo, en una dimensión mucho más participativa, mucho más interactiva. Este precioso cartel que podéis ver aquí detrás ha sido realizado por Tessa González, que es una de las ilustradoras españolas con más proyección internacional, que ha sido seleccionada para la Bienal de Ilustración Infantil de Bratislava y su trabajo ha sido reconocido con diferentes premios y nominaciones nacionales e internacionales. Van a ser once librerías de libreros de nuestra ciudad, de nuestra localidad, los que estarán presentes en la feria. Van a estar también 15 editoriales en distintas casetas de la feria. Por primera vez vamos a tener una caseta destinada única y exclusivamente al Centro de Arte Tomás y Valiente, al CEAR. Hemos programado diez espectáculos en los que se va a encontrar magia, circomagia, circo solo, música, teatro, teatro infantil. Y yo únicamente ya desear que todos aquellos que asistan a nuestra Feria del Libro de Fuenlabrada, pues se sientan satisfechos con el trabajo que se ha realizado desde el Ayuntamiento, desde las bibliotecas municipales y a todos los que han estado presentes y van a estar agradecerles su colaboración y su participación. Recordaba la primera vez que el primer libro que me publicaron, en cuanto salió al mercado, lo primero que hice fue venir a una biblioteca de Fuenlabrada y decir si podía participar en la feria del libro. O sea, esa es la popularidad que tiene esta feria a nivel, en toda la literatura. El punto de encuentro de esta feria es mágico. Esta feria es un lujo para todos los habitantes de Fuenlabrada y para todos los escritores participar aquí, por el tratamiento que dan también y por el trabajo que hay detrás. Como decía Margarita, pues yo cuando inauguro un calendario nuevo, subrayo esta semana para no comprometerla con nadie porque sé que tengo que estar aquí. Yo he estado en todas las ferias y ya digo que para mí esta es la mejor, sin duda alguna.